Paloma Paloma Piquito de oro Chiquitita Con ganas de darte un beso de mucho amor Decirte cosas bonitas junto al oído Y hacer que te den brinquitos el corazón Después amarrar tu cuerpo con estos brazos Y al viento gritemos juntos Viva el amor Déjame que yo te quiera Y hacerte sentir muchos besos de amor Que en este mundo no es bueno Vivir sin cariño Vivir sin amor 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 Viva el amor Viva el amor Viva tu corazón Viva el amor Viva el amor